buenos días hoy vamos a preparar unos ricos y exquisitos unos de pollo a la bróscar entonces tenemos 8 pernubitos de pollo ya están lavados vamos a colocarlos por acá están lavados ya se les hizo necesito aseo un poquito ahora tenemos los ingredientes por acá por este ladito tenemos la vida de trigo tenemos un poquito de cúcula, morégano, páprica azúcar y sal tenemos 4 dientes de agua picamos un poquito los ajos vamos a machacarlos primero con el dulce vamos a picar los ajos y vamos a picar un poquito vamos a picarle 4 cabezas de ajo 4 cabezas de ajo los ingredientes que mencioné entonces vamos a picar huevo porque el huevo en el polvo este puede ser bueno y todo pero si uno lo deja de un rato a otro cambian el sabor y el odor entonces vamos a preparar unos cristianos vamos a aplicar azúcar sal vamos a aplicar un poquito de páprica más o menos una cucharada al borde al borde de la cuchara listo un poquito más intenso el color más intenso listo 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 vamos a aplicar púrcuma o orégano orégano seco y moribra la va muy bien con el pollo vamos a integrar un poco y vamos a aplicarle agua y lo dejamos marinando, lo dejamos marinando toda la noche hasta ahí, vamos a integrar un poquito mas, lo integramos lo integramos y vamos a tapar, tapamos y lo vamos a llevar a la nevera yo lo voy a dejar toda la noche, en dos horas, es perfecto pero yo lo voy a dejar toda la noche voy a dejar toda la noche allí en la nevera, esto de adentro bueno, ya pasó la noche, ya pasó la noche, entonces arrancamos, arrancamos con el proceso, colocamos el pollo acá, tapamos coja temperatura y mientras tanto, vamos a calentar el aceite para ir poniendo ventaja que con el pollo no nos demoramos tanto voy a prepararlo en un estilo muy rápido listo, prendemos, le damos al fuego medio, listo, mientras tanto, vamos a agregar la harina a esta noche vamos a agregar buena harina acá, un poquito mas de media mas de media libras, unos 400 gramas acá y aquí le vamos a agregar los ingredientes aquí le vamos a agregar pimienta negra recién molida cúrcuma, vamos a agregarle una cucharada orégano paprika un poquito para que quede bien, de buen color y vamos a aplicarle cebolla molida un poquito de sal y un poquito de azúcar listo, listo, listo vamos a integrar vamos a integrar vamos a integrar porque no nos vamos a complicar tanto vamos a meter acá el pollo y ya no tiene agua descubrimos el agua, vamos a aplicarlo aquí en la bolsa lo vamos a aplicar en la bolsa y ahora vamos a... ustedes saben que cuando uno está trabajando la cocina hace regalo de harina pero lo vamos a tratar de... lo máximo en el cuidado de esto así sacamos nuestro pollo y vamos a meterlo acá acá tengo un... un escurridor lo vamos a meter acá a la parte de abajo del escurridor hay agua metida esta vamos a meterlo acá voy a mojarlo voy a sacarlo listo voy a meterlo otra vez a la harina otra vez va voy a meterlo listo otra vez y ya ahora si lo voy a sacar para aplicarlo al aceite listo el aceite ya esta caliente tiene que estar en unos 180 grados 160 grados listo ya esta saliendo ya lo voy a aplicar es el momento listo perfecto listo 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 ya adentro listo listo vamos a aplicarlo acá y vamos a dejarlo por 20 minutos estas piernas están grandes pero por 20 minutos y van a quedar perfectas listo voy a aplicarle 4 voy a aplicarle 4 y después las otras 4 que tengo de caer todas vamos a volver un poquito listo lo dejamos quieto ahí y listo 20 minutos ya voy a sacarlo voy a colocarlo acá que cambie de temperatura y estas 4 piernas las voy a aplicar otra vez otra vez las voy a aplicar 2 minutos afuera y las voy a aplicar otra vez por 2 minutos por aquí por 2 las dejo por 250 las dejo este es otro proceso para que van a quedar 4 de un color y 4 de otro color listo listo estos ya están vamos a reservarlas vamos a poner una quedaron perfectas se ve se ve bien vamos a colocar una toallita de cocina acá y vamos a reservarla ahí para que la toallita tome un poquito el aceite ahí lo vamos a reservar mientras tanto ya están las otras 4 esto es muy rápido bueno así ha quedado nuestro pollito 4 tienen un color más oscuro que las otras las que saqué, que nos dieran la temperatura, las volví salieron de distinto color pero ahí están las 4 las saqué 2 minutos y las metí 2 minutos otra vez con el aceite de caliente salen con distinto color ahora yo creo que vamos a probar que fue muy bien no aplique huevo como les diría a usted pero lo más importante aún con todo el trabajo de la harina y todo ya lo más importante me ha quedado me ha quedado un rastro que digamos ahora con alito de la harina vamos a visitar vamos a visitar el tomate y vamos a probar siguiente y bien cocinado no hay miedo de que se quede crudo son 20 minutos perfecta la receta esta receta para que la practique en casa muy práctica muy rápido y muy exquisito si le gustó oprima la campanita y suscríbase esto nos ayudará mucho y y y y y